El director ejecutivo del Hospital de Apoyo 2 de Suyana, Dante Ramírez Ríos, informó que se iniciaron mejoras en la infraestructura de las diferentes áreas de hospitalización del Hospital de Apoyo 2 de Suyana, lo cual permitirá mejorar la calidad en la atención de los pacientes. Ramírez Ríos resaltó que se realiza para brindar un mejor servicio donde se realizarán reparaciones en algunas habitaciones de hospitalización, especialmente los pisos y baños, que estaban dañados debido a su antigüedad. Estas mejoras son necesarias para poder recibir a más pacientes. Los trabajos contemplan la remodelación del baño de cirugía, que por muchos años estuvo inoperativo, y el cambio de la puerta de ingreso que no permitía tener un libre tránsito. También se refaccionó la unidad de cuidados intermedios USIN, del área de pediatría, donde se colocan incubadoras para los recién nacidos. En otros trabajos, se descongestionó los pasillos de emergencia para darles un mejor servicio a los pacientes, asimismo cambiarán los pisos en el primer ambiente de maternidad, todo como respuesta a las sugerencias del equipo médico de este nosocomio. Ramírez Ríos explicó que los trabajos de mejoramiento continuarán durante esta semana.